no me gusta yo quiero que usted me di el teléfono por favor que mi mamá quiere hablar con usted una cosa no, no te conozco es que no te conozco por favor no lo conozco amigos me puedo tener una foto por favor muchas gracias muchas gracias de nada de nada mmmm